La Paz Muerta en vida me siento Felices somos desde adentro y solo sé Pero como haces en el fondo al que quiero asustar Y no lo puedo tener Creo que voy a enloquecer Perdí la forma romántica de ver la vida Mi corazón cada vez más parecido a una piedra que una esponja Muerta en vida me siento Felices somos desde adentro y solo sé Pero como haces en el fondo al que quiero asustar Y no lo puedo tener Creo que voy a enloquecer El amor de mis amores eres tú Ya no te quiero tener Y no te puedo querer El amor de mis amores eres tú Pero pa' mí ya da igual Yo no te quise esperar El amor de mis amores eres tú Ya no te quiero tener Y no te puedo querer El amor de mis amores eres tú Pero pa' mí ya da igual Yo no te quise esperar Todas las tardes te espero parada en la esquina Te veo pasar con tu manchila Te veo pasar con tu manchila Con tu dolor de ayer Y tu carita de yo no fui Siempre se te olvida que yo existo y me resisto Ahora te dejo en visto Y una vuelta más a tu lado yo daré Y no te voy a enloquecer Y no te voy a enloquecer Todas las tardes te espero parada en la esquina Te veo pasar con tu manchila Con tu dolor de ayer Y tu carita de yo no fui Siempre se te olvida que yo existo y me resisto Ahora te dejo en visto Y una vuelta más a tu lado yo daré Y no te tomas así se va a merecer El amor de mis amores eres tú Ya no te quiero tener Ni no te puedo querer El amor de mis amores eres tú Y cuando pienso en tu amor Ya no me queda más nada Y cuando pienso en tu amor Y cuando pienso en tu amor Y cuando pienso en tu amor ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La misma balera desde los años Me desenrola con él y en la chat y él deja entrar Con mi look de marca vestida para atacar Onde es tu abuso, aquí más que abuso Cepa de amor por favor, cepa de cliché Pero en tu cabeza, el efecto del cerro, podemos besarlo Y eso es, y eso es Y eso es la buena nueva La vida no va a durar, podemos continuar Todos los problemas, vamos a aumentar Pero como nos dicen bingo y son más que nos hacen dancer Y eso es, y eso es Y eso es la buena nueva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 unmetros renovado y voy alord muy fuerte Seguro más del lujo, hala Toma agua, guanabo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música de Caravana Gracias por ver el video.